¿Qué es el Consejo de Seguridad? ¿Qué es el Consejo de Seguridad? La bolqueta cargada de explosivos es un abrebocas porque en el departamento de Arauca está el brazo armado más fuerte del ELN y el haber suspendido de esta manera esos diálogos de paz va a conllevar que no solamente empiecen atentados en el departamento de Arauca y probablemente en la capital como ya tenemos información, sino que va a empezar a ocurrir en muchas partes del país. El gobierno tiene que ser responsable. Llevamos cuatro hombres del ejército asesinados, dos de la policía y no puede ser que no venga un ministro que tenga poder decisorio, que no venga el presidente de la república a darle la cara a los araucanos y a buscar soluciones para el conflicto en nuestro territorio. ¿Y con el incremento del pie de fuerzas que dicen que van a llegar a 15 pelotones se mejora o no? No, realmente es que no es aumentar y aumentar fuerza pública, sino buscar estrategias. Aquí en Arauca capital son 96 cámaras de las cuales están sirviendo solamente 15. Eso le expresé a la viceministra, pero es una viceministra que no tiene poder decisorio, que no es la dueña, la chequera de ese ministerio. Entonces nosotros no podemos seguir de consejo en seguridad y consejo en seguridad sin votarle o arrojarle resultados a la población araucana como lo requiere. ¿Alcalde, está dejando todo el gobierno nacional del departamento de Arauca debido a todas las acciones terroristas por parte de los dos grupos, tanto del ELN como las viceministras de la paz? Bueno, realmente lo que vimos ayer fue una rendición de cuenta de nuestra fuerza pública y de lo que hacemos en territorio que más le hemos aportado. La alcaldía y la gobernación de Arauca a la fuerza pública con motos, con cosas que estamos por contratar, que es lo que le ha aportado hoy el gobierno nacional a nuestro territorio. Realmente fue indignante. Me invitaron a la rueda de prensa y le manifesté al admirante que no estaba de acuerdo y no participé de ella porque no podía salir a decirle mentira a los araucanos. Salir a ofrecer 100 millones de pesos por recompensa que son del fondo de seguridad del departamento que ni siquiera el Estado está poniendo, para mí es una vergüenza. Salir y no hablar de acciones contundentes frente a esto o buscar unos diálogos en el territorio, para mí es una vergüenza del gobierno nacional.